También, solo les faltan unos callos en las manos. ¡Ah, sí! ¡Hola, amigo! ¡Ah, qué tal! El hermano George toca la guitarra. ¿Les gustan los Spin Doctors? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Sí, sé! ¡Ah! ¡Te toquen un segundo, George! ¡Dora! ¡Sí! ¡Hazlo, George! Venga, haz un solo. No puedes, hermano. Déjala sonar. Hazlo con el corazón, no con los dedos. Aguarda. No me gusta. No me gusta. Es simple, George. Princes. Así, listo. Mira, no te compliques. Eso, siéntela. Ah, sí. Tú. Tiene los dedos torpes. Me siento estúpida. No, estuve este genial. No, no, no. Le sigo tú mejor. ¿Seguro? Sí, sí. ¡Por favor! ¡Porren eso! ¿Qué voy a cantar? Dame algo que cantar. Linda. ¿El viento? Perfecto. El viento. Por Linda. Muy bien. El viento no alejará El pecado de ti, mujer Veo gemir tus dulces senos Siente como mi cuerpo se estremece Te voy a amar Igual que un animal Te comeré, mujer Con todo y... Ra... Con magia pura ¿De quién es? Es tuya No es cierto Es como decir ¿Tú hiciste ese café? No, yo no hice ese café Solo soy la... Cafetera ¿Tú la inspiraste? Sí, sí se puede Sí, sí Sí... Es el mejor Gracias por ver el video